¿Te ha pasado que has estado en el tráfico y se ha calentado tu vehículo? ¿Sabes cuáles son los componentes de motor que influyen en el calentamiento? En esta serie de videos te vamos a platicar cuáles son las soluciones que Male con su línea verde te ofrece para prevenirlo. El manejo de temperatura es importante tanto para vehículos de combustión interna como híbridos y eléctricos, es importante saber cuáles son los componentes que intervienen para evitar así quedarnos parados, pedir grúas y llegar a costosas reparaciones. Síguenos en nuestras redes sociales para más información.